bueno seguimos ya con el reto ya de las maruchanes las maruchanes ya están pero esta se llama la quimén con su discurso tan cabales fue claro o sea te quitaste el pelo y no te bañaste igual la voz me dijo a mí me quiero quitar el pelo igual a naume si o no pero si o no quien cree que va a levantar mas hipote pero yo hipote es que me descubro pero no yo no me lo corto y no igual pues mira no igual igual es date vuelta date vuelta igual es igual es yo no tengo el culpacorte es que yo hago una foto a naume y le digo así como es como el cementerio no no como se llama el corte el caipers se llama caipers yo ahora le dije mire cortame el pelo y le dije como cree que me queda bien no se preocupe yo no le pregunto yo no le pregunto yo del nombre de tiene que salir mas aguita para que lo vea porque le va a consumir el que? la aguita tiene que caer arriba o no? hasta arriba poquita agua dijo el si poquita agua lo que pasa es que le va a consumir por eso que quede humed si que quede humed poquita agua y usted? cree que va a ganar hoy? jonathan vas a ganar hoy? si hombre carnero carnero si hombre dije que voy a ganar gran alivian me va a hacer mucho si este es el polpito nada mas si este es el polpito vos nos te han dado lo bueno es que todo le vas a echar cariño es que todo le vas a echar cariño todo le estan echar cariño si no todos le van a echar cariño si no todos le van a echar cariño no osea a todos a todos le van a echar cariño es que uno solo le va a pasar a echar cariño a echar cariño yo eso pensaba pero como yo vi que todos estaban echando cariño pero yo eché tambien no esta bueno hombre echen ahi esta el agua como se llama el chilito del otro chilito que viene? habanero eh uy del poderoso del mero mero mexican esos pedazos de zanahoria con pacas le echaron todo? este le falta el chile si solo ese le falta solo le falta que es la mía a este hay que echarle el chile habanero si ese hasta en los ojos siento el el vapor ya yo si este es el unico que suele imaginarse que pique y llama mañana que le den una dice decir al amigo Julio y a la amiga Ana el reto esto es la amiga Ana Esquivel saludito Ana aqui estan los dos chiles picados que ellos pidieron de chile habanero y aqui esta la bolsita del chile que se le echó que trae la sopa que trae la sopa es otro chile pero pica pero pica tambien si pero pica se llama condimento picante ahi se ve aqui esta encima de la bolsita esta y eso es lo que viene asi es asi es saludo a Ana Esquivel y para su esposo otra cosa que le voy a explicar es que nadie usa las manos solo el muy tenedor muy tenedor un poquito todo hija esto esta rico el que ocupe la mano dijo la amiga y el amigo que queda descalificado solo con el tenedor solo con el tenedor cuando ya se termina todo lo que es la sopa dice puede tomarse liquido no mentira si ya de ultimo primero el macarrón dice para hacer si me lavo esta cita yo ambos me lo voy a llevar tragando porque lava lo que hace le mata lo picante la Gaby repiensa es que uno uno teme pero que no tape yo no tape yo estas haciendo porque no me lavo es que este pesionado es que este pesionado es que este pesionado yo voy a quebrarte el tenedor si hombre se me quebró si hombre se me quebró el tenedor si hombre que lastimo si si William le dejo la suya cocinandola ya si déjela ahí echa uno de estos va a querer con el chile de la sopa o sin chile solo con el chile yo la voy a echar es el patrón del mal humor es el patrón del mal humor jr que no te pegue que no te pegue una traya no te pegue no te pegue pueden comenzar a menearlo todos para que ya se comience vengo a Perú ahora me pique después la chile vengo a la patrón del mal humor pero es que esa cosa viene a este huele por eso le estamos echando bien aquí esta toda la basura lo que es la bolsa de la chile y la otra para tomar el juguete si le puede ajá a que no se va a estar hueliendo le dejo todo el chile para el ultimo yo se lo voy a poner le echo el agua el mal habanero no lo que pasa es que como yo padejo va del higado pero bueno William me lo comprendo me voy a poner el sol ya te quedo ahora te esperas 200 es que si te lo voy a echar bien no ahí déjalo yo lo voy a echar pincho esta enferro a mi me gusta preparar las cosas ah cuando viene esta seguro yo no le pego mucho pero le vamos a traer por esta vez bueno dicen que había un dicho que lo que pica pica mas que lo que se piense y no tengoа señores y señoras ahorita comienza king laadonia pizza jajajaja de maru-chan maru-chan quién ganará son 100 dólares el primer lugar dicen a ahora les pago tan suspenso a ver como le pasa 100 dólares tercero 50 dólares segundo 75 dólares ¿Quién ganará? ¿Cuántos premios, Don Will? Ahorita el primer premio es de... ¿Vamos a ver dos lugares? No. ¿Vamos a ver dos lugares? El primer premio, oigan bien, el primero en terminarse la sopa, el primerito va a ganar 15 dólares. El segundo, 10 dólares. Y el tercero. El tercero, gracias, y la sopa. Gracias por comer sopa. O sea que el tercero solamente... Gracias por participar y por la sopa. Ahora, ya les dije, no se van a meter las manos para comer, solo el muy tenedor. Solo el muy trinche. Bueno, ya le queda la muy aguita abajo, entonces la toma y ya terminó. Y el mal, señor. Tipo salvadoreño, ojo al trinche. Así de que ahí está, yo creo que casi están listos todos ya. ¿Listos? Está lista la sopa, ya va. Señores y señoras. Niños y niños. Acuérdense que va a haber un solo conteo. Cuántas chumelos que le cuentan bien. Consumidas, ¿sabes? El agua. Estos trinches se doblan, vos. Sí, ese va a ser el problema de estos trinches. ¿Cómo? Que se doblan. Se doblan, por eso se va a inventar. ¿Van a cambiar los tenedores, pa? ¿Van a cambiar? Yo estoy contento. Está bueno, en este momento, don Will. Está bueno, don Will, cámbialo. ¿Qué quiere, por ejemplo, con esto? Sí, porque de ahí le van a echar culpa al tenedor, don Will. Sí, no, cambia, si cambia uno, cámbialo todo. Que cambia todo, porque después... No, no le cambia el tenedor. No le cambia el tenedor. No, hombre, así sí. Vaya, pues así lo vamos a dejar, pues, así. No vayan a estar después echando culpas, entonces. Es que todos en la cama, todos en el suelo. Vaya, pues. Bueno. Manos atrás. Pénganle manos atrás y usadle todo. ¡Listos! ¡Listos, dije! ¡Nos ahora! ¿Están listos? ¿Listos? ¡Ahora! Vamos pues A comérsela rápido ¿A quién termine primero? Vamos, vamos, vamos El ganador de 15 dólares El segundo, ese, 10 dólares ¡Vamos! ¿Pica pues? ¿Llorando todavía? Mentira para que sea No voy a estar votando No voy a estar votando ¿No voy a estar votando? ¿Quién quiere el orden? Chugnori, yo te estoy viendo a vos No vale meter la otra mano, Chugnori Solamente la mano del ganador Vamos, vamos Acuerdes con 15 dólares Gracias al amigo Parada, Eva Julio Parada Julio Parada No, esto es patrocinado por la amiga Ana Pero es la esposa Ajá, es la esposa Es la esposa de Julio Parada Así es ¿Cómo se llama? Ana Esquivel Ana Esquivel Bueno pues Saluditos a la distancia Ya hay un apretón de mano Al mero jefe ahí De la casa, del hogar Vamos Carito Hágalo pochumelo No lo va a hacer Vamos Este no es bárbaro Ya está terminado este bicho Ya no tiene ya Mientras estos bichos Están terminando la sopa por ahí Voy a mandarle un saludo A la A los hijos Del amigo Que están en Los Ángeles California Y ellos son María Luisa Andrea Adela Y Julio Parada Vamos yochi Vamos yochi Vamos a ver Quien va a ser el primero Vamos a ver Quien lleva los 15 dólares ¿Ha botado? Pero ya lo guardé Tiene que comerse Antes de que lo termine Échelo a la sopa Sí porque no pueden estar botando Porque no Chumelo ha botado también Chumelo ha botado un poquito Caro también Vamos Vamos Vos podés ganarte los 15 pesos Acordate que tenés que pagar el celular No No Se lo echó Se lo echó Agacha la Póngala ahí Qué bárbaro Este Vámoné Vamos Vamos Falta el segundo lugar Falta el segundo lugar Todavía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Ya no? Ya no Ya no Está enfermo De todas maneras Hay que comprenderle Ya no puede No, me metió la nama ¿Y qué ha calificado? ¿Restirado también? ¿Ya va a empezar a arder el estómago? ¿Ale igual yo? ¿No es que? ¿Aquí? ¿Qué hago con el estómago? ¿Vamos yo? ¿Te puede yo? ¿Yo si puedes llevarte? ¿Te puede yo? Vamos A poco queda yo ¿Aún te lo puedes llevando? ¿Vamos? ¿Aun te lo puedes llevando? ¿Aun te lo puedes llevando? ¿Ya? ¿Ya? Guayo ¿Está más ligero guayo? ¿Sí? ¿Por segundito? Por segundito Por eso puse la cámara larga yo aquí Ve la cámara larga para ver Los dos casi Ajá Pero quema ¡Qué bárbaro! ¡Pica! ¡Gayo! ¡Felicidades guayo! ¡Otra vez guayo! ¡Otra vez! ¿Y el peor es que iba a ser el primero, Mincho? ¡Me la comí toda! ¡Nahún llevaba más primero que John Norris! Y después fui yo Y que la Jocelyn Ajá La llevaba más rápido Y le llegaba a Naún Yo después le llegaba a Guay Y así yo también la llevaba a la par de Jonathan Pensé que Mincho ya había sido el primero Y cuando vi a la chinoa que terminó yo me quedé así despacito ¡Ay, Jonathan! ¡Ah! Cuando Mincho dijo a la chinoa ¿Eh? ¿Eh? ¿Para qué? Y me estuve viendo a la Jocelyn Yo viendo también a Guayo porque estaba pendiente de él Esa es la Jocelyn Hasta roja tiene los labios de la Jocelyn Este John Norris es bárbaro, hermano Este es bárbaro ¿Sabes qué? Lo caliente Y él lo caliente Lo baja rápido Aunque vaya caliente Pero está más caliente la sopa Sí, está bien caliente ¿Qué pasó, Gaby? ¿Qué pasó, Gaby? Es la Gaby llorando, ¿está? ¿Echelona? Ah Poco tenía Pero ahorita me está riendo Es que tengo miedo, casi llorando Pase, pase, este, Guayo Y yo, yo para felicitarla ¿Qué pasó, Gaby? ¡Woo! Otra vez, Chuck Norris ¿Y Guayo? ¿Y Guayo? ¿Faltó la victoria en mente que era el tercero? ¿Mincho? Si hubiera habido el tercero Pero Mincho porque está enfermo el cipote, por eso es que... Chuck Norris, entonces, que se lleva el premio de 15 dólares fue el primero 15 dólares Terminar, ahí me debe 5 ahí Más tarde lo voy a pasar Se lo pasa a Guayo, porque a Guayo solo le voy a dar aquí ¿Diez? Cinco Ah, cinco, ah, pues cinco Para que complete los cinco, ¿qué le va a dar ahí? Aquí estamos, Guayo Agradecerle al amigo Urio Parada Gracias por ahí, este, el patrocinio, por todo lo que hizo, este... Gracias La verdad, ha sido una bonita pareja, porque entre ambos se han puesto de acuerdo De apoyarnos, y apoyar no solamente a nosotros, sino que a todos Gracias, Diosito me los bendiga, que Dios me los multiplique de gran manera Junto ahí, si tienen hijos, o sobrinos, o familiares Así ahí, en agradeciones de la amiga, ¿cómo? Ana Esquivel Ana Esquivel Muchísimas gracias ahí, por poner las tarjetas para que me estrican la sopa Gracias ahí, por hacerme ganar estos 15 dólares ahí, muchísimas gracias Que Diosito la bendiga ¿Vos puedes cambiárselo, Guayo? 15, Guayo, te lo vejete Ajá, dale 15 Bueno, este también, quiero agradecer al amigo Julio, decirle que ahí Wilson, creo que ya está preparando sopita Aquí están los 15, aquí están los 10 Así es Aquí tienen la sopa también mi niño, también la de William, ya están por ahí preparándose Bueno, y así los vamos a ir despidiendo del primer juego, porque hay otro, hay otro juego, otro reto, gracias al amigo Esquivel Gracias